Es una plataforma que lo que hace es permite conectar a propietarios de inmuebles, de cualquier tipo de inmueble, como podría ser una vivienda ni familiar o una ni industrial, con ingenierías instaladoras, las cuales están dispuestas a desarrollar y financiar proyectos solares fotovoltaicos. Normalmente, yo suelo dar un ejemplo o alguna comparación con alguna empresa más conocida de lo que sería más conocida y suelo decir que somos el idealista de los espacios renovables. Un poco para imaginar el proyecto. Nuestra intención principal es tener una plataforma en la cual centralice todos los espacios donde se puede realizar una instalación solar fotovoltaica. ¿Y cómo funciona la plataforma? Al final, la plataforma lo que hace es permitir a cualquier propietario de un inmueble publicar de forma totalmente gratuita, sin compromiso, alguno, lo que hacen es publicarlo mediante un formulario cuáles serían, pues, con su contacto directo o las últimas facturas de desconsumo eléctrico y las necesidades las cuales tiene en ese momento. Y una vez publica, nosotros lo que hacemos es valorarlo de forma interna, lo publicamos y ponemos en contacto a esa persona con tres ingenierías, las cuales le van a enviar directamente tres prestudios a cada ingeniería, un prestudio distinto, prestudios de viabilidad técnicos y financieros. ¿De acuerdo? De esta forma, para tratar un poco la idea, nuestra intención principal es que nos encontramos con unos cuantos proyectos, o sea, nos encontramos con unos cuantos problemas los cuales considerábamos que se podían solucionar en el mercado. ¿De acuerdo? Al final, las ingenierías son empresas muy rudimentarias, para tratar de ser la idea, son empresas muy poco digitalizadas, los cuales uno de sus mayores costes de estructura es el coste de captación de clientes. Y no solo es que se gaste muchísimo dinero, sino que además, su ratio de conversión es bajísimo. Aproximadamente, en el sector podemos estar hablando de un ratio de conversión, de las pymes de las que te hablo, aproximadamente entre un 1 y un 2%. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ahí surgimos para intentar encontrar una forma de la cual pudiesen machear e intentar solucionar estos problemas con los que se encontraron las ingenierías y entonces poder digitalizarlas de la forma más económica posible, ¿de acuerdo? Y que consiguesen clientes de la forma más económica y en mayor medida. Y por otro lado, nos dimos cuenta también, de ahí la plataforma, nos dimos cuenta de que existía una actual dificultad en la obtención de ofertas por parte de los responsables de los espacios, o llamemos de sociedad. Pero en general, cuando le preguntas a alguien en la calle, oye, si quisieras realizar una instalación solar fotovoltaica, ¿sabrías por dónde empezar? La gran mayoría te dice que o no saben por dónde empezar, me das una idea, o otros te dicen, bueno, pues me pondría en contacto con la comercializadora de toda la vida, de esa Repsol, y de la Ola, etcétera, la que fuese, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que realmente las instalaciones realizadas por dichas empresas, por dichas comercializadoras, por lo general, pueden llegar a ser entre un 10 y 20% más caro, y de que había muchas pymes en cada zona, las cuales son especializadas y pueden realizarte un proyecto hasta mejor de lo que te haría esa gran comercializadora, ¿no? Porque es su core business. La idea surge de hace ya un par de años atrás, o algo así. La idea surge de mi socio y cofundador, Pablo, que los dos somos exalumnos de Sade, que nos conocimos en la carrera, y él tuvo la oportunidad hace dos años de gestionar unas instalaciones suaves fotovoltaicas en una nave industrial. Justo tuvo la oportunidad de gestionar una, más o menos en lo que era el 2007, y después tuvo la oportunidad de gestionar otra en lo que era ya más 2020, ¿no? El año pasado, donde había habido un cambio regulatorio en el sector enorme. Entonces, teniendo esa experiencia previa, se dio cuenta de que realmente, usando esa tecnología, las empresas podían obtener muchísimos ahorros. No solo eso, sino formar parte de lo que sería la transición energética, ¿no? Entonces, en este caso, mi socio, su trabajo final de carrera, fue justamente una idea de negocio en la cual no es la que estamos trabajando, no es con la que trabajamos a día de hoy, pero fue una idea de negocio en la cual ya estaba en dicho sector, ¿no? Y entonces, me dio la, bueno, me lo comentó y nos pusimos manos a la obra. Cada uno trabajaba en sus respectivos trabajos, ¿vale? En este caso, él era cefeo externo de startups, y yo justamente era consultor y en ese momento exacto además estaba implantando ERPs para empresas que hacían energía renovable pero a partir de biomasa celulosa. Y entonces, nada, la verdad es que nos marchamos los intereses y empezamos a trabajar. Estuvimos dos años estudiando el mercado por las noches, o sea, que cada uno tenía su trabajo y por las noches que dábamos de 10 a 12, de 10 a 1 o algo así, y realmente empezábamos a estudiar el mercado. Es un mercado que tiene unas barreras de entrada enormes y es un mercado además muy grande, pero bueno, comentar lo de las barreras porque hay grandes monstruos, ¿no? Como podría ser Iberta Holandesa ahora mismo o La Luz que ya está también a un ritmo muy elevado y realmente nosotros nos pusimos a estudiar a ver si realmente la idea de negocio principal podía convertirse en realidad. Entonces, nos dimos cuenta mientras íbamos estudiando, hablando con ingenierías, hablando con la sociedad y etc., nos dimos cuenta de que realmente habían otros problemas que se podían solucionar, ¿sabes? Indirectamente y sin querer la idea de negocio fue transicionando hacia la idea de negocio que soy. Como te comentaba, nos dimos cuenta que las ingenierías tenían muchos problemas a la hora de captar y nos dimos cuenta de que realmente la sociedad de por sí, si le preguntabas o querían realizar una instalación sola fotovoltaica o no sabían ni cómo empezar o tampoco tenían ni idea de realmente los beneficios que podía aportar dicha tecnología, ¿no? Entonces dijimos, hombre, ¿cómo puede ser? Intentemos machar esto. Entonces, fuimos creciendo, fuimos creciendo hasta el momento de que tuvimos que emitir nuestra primera factura, constituir la sociedad, etc., y entonces ya nos tiramos a la piscina los dos, dejamos nuestros trabajos y empezamos a tirar para adelante. Pero la idea viene de ahí, ¿no? Al final de un trabajo final de carrera por una ambición de intentar formar parte y poder aportar nuestro granito de arena en lo que sería la transición energética. Estamos en un sector, como comentaba, muy rudimentario y con unas costumbres de trabajo centenarias. Siempre han trabajado de la misma forma y nunca han cambiado. Entonces, cuando creas una startup intentas, lo que sería, disruptir una forma de trabajar de cualquier industria, pero en general suele ser complicado. Nosotros nos hemos encontrado con que las ingenierías, el utilizar nuevos canales de captación en un primer momento o no lo acaban de entender o no les hace mucha gracia, tienen poca confusión, confianza y además cuando es una startup que no te conoce nadie en principio. Además, nosotros tenemos un trabajo interno. Una de las cosas que hacemos que es relevante comentar, si nosotros asesoramos al cliente en poder escoger la mejor oferta. Como te comentaba, por lo general la sociedad no está muy educada en realmente diferentes tipos de módulos que al final un módulo es una placa solar, pues hay un módulo que puede ser que es JA, una marca que se llama JA, que es una empresa china o quizá un módulo LG, pues hay calidades distintas. Por lo cual, una persona puede recibir tres ofertas totalmente distintas para cubrir el mismo consumo. Una puede tener tres módulos, quizá tienes que instalar tres módulos y otra quizá tienes que instalar cinco, pero al final cada módulo tiene más o menos eficiencia y pueden ser más o menos caros. De ahí que nosotros salimos e intentamos asesorar al cliente como comentaba, de forma gratuita. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la conversión y donde le giramos digamos la intención de compra. decirle, oye, tú al menos recibe las ofertas. No te cuesta nada. Simplemente tienes que publicar y como suelo comentar, te estiras en el sofá y ya haremos nosotros que tres ingenierías te puedan enviar tres ofertas directamente y además tres ofertas que cubran tus necesidades. Hay gente que me dice, oye, pues la verdad es que yo quiero una batería de almacenamiento de energía. Otro te dice, oye, pues yo quiero para vertir de excelentes a la red. Pues tú un poco le asesoras dependiendo de las necesidades que tenga cada uno. Entonces, nos encontramos con esas dos barreras de entrada en el mercado principales que era la poca digitalización por parte de la industria ¿de acuerdo? De las pequeñas pymes. Nosotros no nos dirigimos a los grandes monstruos. Nos dirigimos a las más de mil pymes que hay en España que se dedican a los solares fotovoltaicos y también nos centramos un poco pues bueno, tenemos la barrera de entrada de lo que sería el conocimiento con la dificultad de obtención de ofertas, conocimiento del sector y los pocos incentivos que han habido hasta el día de hoy aparte de las subvenciones que están habiendo actualmente por parte de lo que sería el responsable del espacio. Alimentos del éxito hay principalmente dos vertientes. La vertiente del equipo y la vertiente de la aportación de valor. Cuando digo el equipo tienes que rodearte de los mejores. Al menos creer que estás rodeado de los mejores. Cuando empiezas en una startup de golpe tienes muchos temas y mucho trabajo a la vez de distintos temas. Es una visión muy holística porque tienes que tocar temas de marketing cuando empiezas. Temas de marketing, finanzas, rondas de financiación, ahora ponte a captar a un cliente, vende, haces de todo. Entonces rodearte de gente que sea la mejor en sus cosas y que puedan trabajar de forma autónoma es clave. Y por otro lado la aportación de valor. Saber que lo que estás aportando en el mercado o en ese caso en el nicho realmente aporta valor a ambas partes. En este caso al ser una plataforma colaborativa al consumidor final y al ingeniería. Saber que estás aportando valor y estás ayudando a alguien. Para hacer esto yo siempre digo que desde un principio nos tenemos que centrar desde una startup. No solo centrarte en el hecho de sacar las cosas e intentar ir rápido e intentar ir sacando volúmenes y poder ir sacando trabajo. Si no tienes que intentar centrarte desde el minuto uno en la calidad. Si empiezas ahora a codificar una plataforma intenta codificar desde el minuto uno de la mejor forma que puedas porque a un futuro eso es una inversión a futuro. Quizá cuando después tengas que realizar una expansión en otro país o lo que fuese si ya tienes una plataforma bien codificada será mucho más fácil a tener que encontrar una plataforma que no se tiene que limpiar mucho el código. Entonces un poco intentar hacerlo todo de la mejor forma posible pero siempre asegurando que vas cumpliendo con los objetivos de lo que sería correr el negocio. Rápidos y sin descuidar a nadie por el camino. Entonces es el equipo y la aportación de valor va a dar la calidad. Al final nos ha ayudado los dos fundadores somos Exalum y el Sade y nos ha ayudado en muchas cosas. Empezando desde tener una versión holística de todo lo que pueda pasar en un negocio. Nosotros como comentaba empiezas con rondas de financiación pues ponte a entender un poco cómo funcionan los VCs cómo funcionan los Business Angels cómo presentas qué métricas interesan cómo captar más cómo captar menos hasta el punto de decir oye pues ponte a vender tú ponte a hacer puerta fría tú coge el teléfono y ponte a llamar intenta vender tu producto tienes que estar seguro de ello. Entonces Exalum al final nos ha dado la oportunidad de poder ver de forma holística cómo funciona totalmente un negocio y no solo eso sino que algo que digo que es muy importante es de saber definir planes estratégicos de una empresa a largo plazo. Eso es crucial. El hecho de poder decir oye realmente yo tengo esta idea tengo esta necesidad de capital y estos son los planes estratégicos que voy a hacer a X tiempo para poder cumplirlos y tablo de planes estratégicos tanto de marketing como planes estratégicos a nivel financiero pues lo que sería una proyección financiera a X años y dónde me voy a gastar el dinero y dónde voy a recaer y dónde tengo que tener un margen de error un margen de maniobra guardado etc. Entonces nos ha dado la oportunidad de lo que sería tener la visión holística de todo el negocio y poder entrar en más detalles como sería pues proyecciones financieras presentaciones anti-inversores y conocer un poco o saber hacer de forma correcta un buen market research para saber realmente si tu nicho o la idea que tienes el nicho que te quieres enfrentar tienes el tipo.